El Ministerio TIC le apostó y se comprometió a hacer de la entidad un referente de fortalecimiento institucional en el ámbito público colombiano. Para lograrlo, diseñamos e implementamos un modelo integrado de gestión que sirve como instrumento gerencial para cumplir nuestras responsabilidades, afrontar retos y lograr los objetivos estratégicos de nuestro ministerio. Abordamos la estrategia, la cultura, la arquitectura institucional, la relación con los grupos de interés y el seguimiento, control y mejora como pilares de nuestra transformación organizacional. Fruto de este fortalecimiento, posicionamos al sector TIC en el segundo puesto entre los 24 sectores administrativos del país. ¿En qué? En la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional, según el FURAC del Departamento Administrativo de la Función Pública. Este importante logro se obtuvo gracias al compromiso de cada uno de los colaboradores del sector, quienes en su gestión contribuyeron a que en la vigencia 2017 obtuviéramos un puntaje superior al del promedio de nuestro grupo PAR en todas las dimensiones de la evaluación y continuáramos avanzando con nuestro compromiso de implementar un modelo organizacional efectivo. Para la vigencia 2018 tenemos un presupuesto apropiado de 1.2 billones de pesos, de los cuales hemos comprometido el 68%, es decir, 820 mil millones de pesos, con una ejecución del 38% en nuestros proyectos de inversión y funcionamiento. Asimismo, a junio 30 de este año hemos legalizado 211 mil millones de pesos, superando así la meta establecida para este periodo. Durante esta vigencia hemos celebrado 790 contratos, por un valor total de 146 mil millones de pesos, de los cuales el 12% corresponden a convocatorias públicas, el 47% a convenios y contratos interadministrativos de proveedor exclusivo, urgencia manifiesta, actividad científica y tecnológica, entre otros, y el 41% restante al apoyo a la gestión. Siendo importante resaltar que hemos liquidado el 82% de los contratos y convenios terminados hasta ahora. Esta efectividad se hace evidente en el reconocimiento que hizo la Contraloría General de la República, quien determinó que no se presentaron hallazgos directos a la ejecución financiera del MinTIC y por tanto obtuvimos el fenecimiento de la cuenta, siendo este un acto meritorio y excepcional dentro de la gestión financiera de las entidades públicas. Ahora, en relación con la cuenta del FONTIC, el informe de auditoría presenta 13 hallazgos con incidencia administrativa, lo que significa una reducción del 73% en relación con el promedio de hallazgos obtenidos en las últimas cinco vigencias. Adicionalmente, logramos transformar nuestra cultura organizacional, convirtiéndonos en una de las mejores entidades públicas para trabajar, según el Instituto Great Place to Work, pasando de un índice de ambiente laboral de 29,3% en 2011 a 72,9% en 2017. En siete años, pasamos de tener números negativos a ser un referente de las entidades públicas, avanzando de un estadio de valorización de atención prioritaria a uno muy satisfactorio, ubicándonos por encima del promedio del sector gubernamental y el sector de comunicaciones y convirtiendo al MinTIC en un gran lugar para trabajar. Llevo 35 años en el Ministerio y soy feliz y mentí porque está el mejor ambiente laboral. Soy feliz en el Ministerio porque es mi segundo hogar, porque me lo ha dado todo y porque he crecido profesionalmente en todos los sentidos. Gracias por ver el mundo.